Nos reunimos con la cofradía hace dos días, la concejala de ermitas y yo, y el tramo que veíamos más accesible, más factible para que pudiera pasar la procesión es con la basílica de espaldas, el vial de la derecha, y la vuelta, eso, la ida de la procesión y la vuelta por el Camila Plana.